Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, el tema de la caricatura de hoy en Confidencial.com.ni es algo no voy a decir complicado, pero sí enrollado. Trato de desenrollarlo para ustedes. Taiwán está oficialmente apoyando a las denominadas Fuerzas de la Libertad en Venezuela, creadas luego que Guaidó se juramentara como presidente encargado, porque, cito textualmente al canciller taiwanés, quieren ayudar a devolver la democracia a Venezuela. Mientras, por otro lado, están dando un préstamo millonario a la dictadura de Ortega en Nicaragua. Sí, ya sé lo que piensan. ¿Cómo es que Taiwán dice apoyar la democracia por un lado y presta millones a una dictadura por otro? ¿Cómo es que Ortega, que dice darlo todo por su broderazo maduro, acepta dinero de alguien que está ayudando al peor enemigo de éste? La respuesta corta es porque así es la cochina política. La más detallada trato de explicarla en esta caricatura. Una pregunta que queda en el aire es, ¿qué pensará Estados Unidos de todo esto, cuando ellos están poniendo sanciones a la dictadura de Ortega mientras sus amigos taiwaneses tratan de mantener la flote? Pero bueno, eso podría ser tema para otra caricatura. Por el momento, cambio y chao.